El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Con toda luz al niño ni se acuerda del apuro por la alegría de que el mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Tenemos como Pablo recibe esta palabra, una visión del Señor. No temas, sigue hablando y no te calles. Si yo estoy contigo, ante toda la situación que a veces tiene que vivir, de adversidad, de contradicción, pues el Señor le da una certeza. Que hay muchos que son pueblo mío aquí. Entonces llevan delante de procónsul Galeón y es magnífico lo que dice Galeón. Si se tratara de un crimen o de un delito grave, que es lo que él sigue, se entiende. Pero así que venís con palabras y nombres y vuestra ley, esto lo regaláis vosotros, que esto no es mi tema para nada. Por tanto, se quita de en medio el tema este. El encargado de la sinagoga, el jefe, le dan buena paliza y se queda anunciando el Evangelio. Pablo continúa predicando con este matrimonio que le acompaña y hace un voto y se afeita la cabeza. Por tanto, significa que tiene esta libertad de espíritu, de lo nuevo y de lo viejo. Nova et bettera, cosas nuevas y cosas viejas. Es vivir en una actitud de libertad, de libertad de espíritu. Que Pablo es un hombre libre. Y vuelve a salir lo que ya salió en el Evangelio de ayer. Os lamentaréis, el mundo estará alegre. Vosotros tristéis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y él ahora pone el ejemplo de la tristeza del preparto y la alegría del posparto de una madre con su hijo. Por tanto, la alegría de una criatura nueva. Vuestro corazón se alegrará. No tengáis miedo. Está hablando, claro, de esta victoria. Cristo resucitado. De esta victoria. Cristo, Señor de la historia en la parousia. Por tanto, vivir. Servid al Señor con alegría. En medio de las tribulaciones, en medio de las incomprensiones, en medio de las persecuciones, está ahí. Y hoy tenemos el santo por excelencia de la alegría, que es este gran San Felipe Neri, hijo de Florencia. Si bien su campo de acción fue Roma, que fueron sus indias. Él quiere ir a las indias. Roma, tus indias, le dice el Señor. Y allí, fundando el oratorio y dando a aquellas juventudes formación en la fe, en valores, en el amor a Dios, en arte, en todo. O sea, un hombre entregado, con una gran caridad. Un hombre lleno de alegría, lleno de celo, lleno de caridad. Que sabía consolar profundamente al triste. Y un hombre milagroso, con milagros extraordinarios. Pues que podamos tener este gozo, esta simplicidad de corazón, este hombre que es enamorado de Dios. Del paradiso, paradiso. Un hombre que tenía ansias de eternidad, de cielo. Y hacía de donde estaba un cielo alrededor suyo. Que él nos ayude. Amén.